Si habéis visto los vídeos anteriores, seguro que conocéis cuáles son los beneficios del entrenamiento intervalico de alta intensidad, pero todavía mucha gente no sabe cómo llevarlo a la práctica. Por eso en este vídeo os vamos a enseñar cómo podéis prepararos para este entrenamiento y también os daremos un ejemplo práctico. Que sea la última vez que me utilicéis como conejillo de indias, ¿eh? Lo primero que debemos tener en cuenta es que el entrenamiento intervalico de alta intensidad no es un ejercicio, sino una metodología de entrenamiento que podemos realizar con prácticamente cualquier modalidad deportiva. Podemos hacerlo nadando en la piscina, montando en bicicleta, podemos realizarlo en la máquina elíptica, corriendo en el parque, en la pista de atletismo, en la cinta de correr, podemos hacerlo en patines, también podemos realizarlo saltando a la comba y muchas otras modalidades de ejercicio cardiovascular que se os ocurran. Solo tendremos que aplicar la metodología del HIIT a esa modalidad en concreto. El ejemplo de entrenamiento intervalico que os vamos a dar en este vídeo es en carrera, pero esto no significa que siempre tenga que ser así. De hecho, debemos realizar aquella modalidad que se adapte mejor a nuestras condiciones. Si tenemos algún problema articular en la rodilla o en la espalda, quizá la carrera no sea la mejor opción y debamos elegir otra manera de realizar HIIT sin impacto articular. Una vez que hemos entendido que existen multitud de modalidades de ejercicios para realizar el HIIT, también debemos ser conscientes de que también existen muchas metodologías diferentes para aplicar ese HIIT. Disponemos de metodologías con intervalos cortos y muy intensos, hasta metodología con intervalos más largos y no tan intensos. Al mismo tiempo, también podemos ver como en algunas metodologías existen pausas totalmente pasivas y otras metodologías en las que los descansos son de recuperación activa. ¿Qué ejemplos de metodologías de entrenamiento intervalico existen? Un ejemplo de un protocolo de corta duración podría ser perfectamente realizar de 6 a 8 series con intervalos de 20 segundos de duración y descansos pasivos de solo 10 segundos. Realizaríamos una serie muy fuerte a 20 segundos y pararíamos durante 10 segundos. Obviamente, esta pausa es incompleta y supondría que en cada serie nuestro rendimiento bajaría de forma significativa. Otro ejemplo de un protocolo diferente podría ser realizar de 4 a 6 series con intervalos de 30 segundos de duración y descansos pasivos y completos de 4 minutos y medio. En este caso, la recuperación es completa y esto nos va a ayudar a que nuestro rendimiento no caiga tanto entre serie y serie. Y otro ejemplo de un protocolo completamente diferente sería realizar 4 series con intervalos de 4 minutos de duración al 90% de la frecuencia cardíaca máxima y con pausas de 3 minutos de recuperación activa al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. En este caso, se sigue haciendo ejercicio durante la recuperación pero a una intensidad más baja. Obviamente, a mayor duración de un intervalo, menor será la intensidad a la que podremos trabajar en comparación con intervalos más cortos en los que sí que podemos trabajar a intensidades máximas. ¿Cuál vamos a elegir? Realmente depende bastante de los objetivos de cada persona. Una vez entendido todo lo anterior, debemos dejar muy claro que siempre se debe realizar un buen protocolo de calentamiento antes de realizar este tipo de entrenamiento intervalico de alta intensidad. ¿Quién ha visto a Luca ahí a los machotes del gimnasio que llegan ahí y no calientan ni hacen nada, eh? Madre mía, son más típicos que nada. ¿Te creen más hombre o qué? Ya serás hombre cuando tengas la lesión esa. El calentamiento no es solo para evitar lesiones, que ya de por sí es bastante importante, sino que también nos va a preparar para que podamos entrenar a nuestro máximo rendimiento. Si no calentamos, las probabilidades de romperse son bastante altas y encima no podremos trabajar a nuestra máxima capacidad. El calentamiento que vamos a ver a continuación es el que podríamos realizar perfectamente cuando vayamos a hacer un HIIT corriendo. No obstante, si vais a hacer un HIIT en la piscina, haced el calentamiento nadando. ¿Que algunos son tan tontos que seguro que los ves corriendo ahí alrededor de la piscina? En el caso de que lo hiciéramos nadando, pues lo importante sería hacer unos 10-15 minutos nadando a una intensidad suave y después hacer unas series progresivas en las que iríamos aumentando la velocidad. Punto número 1. El calentamiento es general. Como su propio nombre indica, lo que realmente buscamos en esta parte del entrenamiento es calentar el cuerpo. Así que lo que haremos será elevar la frecuencia cardíaca para aumentar la temperatura corporal. ¿Y esto por qué es así? Básicamente porque el aumento de la temperatura corporal es el que realmente disminuye el riesgo de lesión y nos prepara para trabajar a nuestra capacidad máxima. Punto número 2. Movilidad articular y trabajo dinámico. En esta parte del calentamiento lo que buscamos es movilidad articular y un trabajo muscular dinámico. Algo importante a tener en cuenta es que deberíamos evitar realizar estiramientos estáticos antes de sesiones de entrenamiento intensas en las que trabajaremos velocidad, fuerza o potencia. No solo no ayuda a disminuir el riesgo de lesión, sino que incluso podría aumentarlo. Los propios ejercicios de movilidad articular y dinámicos serán suficientes para preparar nuestro cuerpo desde un punto de vista neuromuscular y articular, no siendo necesario realizar estiramientos estáticos, los cuales, volvemos a decir, se ha demostrado que incluso podrían aumentar el riesgo de lesión en ciertas modalidades deportivas. Tercer paso. Trabajo de core. Úsease el six-pack, la faja abdominal, el abdomen, los cuadradicos, como tú quieras. También es importante preparar la faja abdominal del tronco, ya que supone el elemento de transición entre el tren superior y el tren inferior. Es lo que da estabilidad a nuestra columna, por lo que esta musculatura debe estar activa y fuerte. Quinto paso. Calentamiento específico y series progresivas. Calentamiento específico y series progresivas. Calentamiento específico y things progresivas. Por taco Por taco Vamos, vamos Yo sabré que hacerlo, profe Yo no, eso no Profe, profe Profe, la rodilla No puedo, no puedo Adiós, mamá Para los que no os lo creáis, a Dios pongo por testigo ¿Qué digo a Dios? Arnold Schwarzenegger pongo por testigo Que esa caída fue verídica Si es que yo estaba ahí, que me daba muchísimo miedo Si sabía que me iba a pasar algo, yo lo sabía Digo, verás tú que algo me pasa Fostacos Reto conseguido ¿Y sabes por qué? Porque estoy más fuerte que el vinagre El sisma No hay ni un solo reto que pueda conmigo El fostaco es imbatible Pues fíjate tú Yo que era un escéptico de esos Pues me ha gustado, me ha gustado Me he quedado ahí con el gustirrinín de hacer más Lo mismo si hago esto o me pongo más fuerte todavía Madre mía, no lo quiero ni pensar Sería el rey Sois muy mala gente Queríais verme sufrir haciendo el hit, eh ¿A que sí? Pues ahora estoy más fuerte todavía Bueno, fostacos ¿Estáis contentos o qué? Espero que al menos compartáis el vídeo Para que se vea mi sufrimiento Que me lo he currado, eh Hasta la próxima, fostacos ¡Gracias!